¿Qué es el consumo de cervezas especiales? Para hacer cervezas diferentes, distintas, para innovar un poco. En tanto el alberno, en el restaurante que nosotros queremos, en todas las comidas adicionales, cocinamos con cerveza, con materias primas de cerveza, y en la fábrica, en todos los tipos de cerveza utilizamos diferentes tipos de materias primas. En los últimos dos años, tres años, el consumo de una cerveza de miel, una cerveza honey, ha explotado, es increíble. Hoy tal vez sea la principal cerveza más consumida en cualquier lugar de cervecero. ¿Qué hace el cervecero? Compra miel a diferentes productores, hay diferentes tipos de miel, ustedes lo saben. Y la adiciona. Fin de hervido, whirlpool, o incluso la adiciona una vez que la cerveza está terminada. Al adicionar fin de hervido, whirlpool, la levadura va a comer los azúcares fermentesibles, lo van a transformar en alcohol y CO2, y va a permanecer el flavor, el sabor propio de la miel. En caso de agregarlo, en fin del proceso, y que no haya levadura, o una levadura E, la cerveza está en frío, la levadura no va a poder comer los azúcares, y obviamente la miel que uno aporta, le va a aportar también dulce al producto. Le va a poner más cuernos. Y cada día más, como ven en el gráfico, se utilizan cervezas con diferentes ingredientes, y esto es un boom que viene, y cada vez va a ser mayor. Cervezas con frutas, se pueden ver en diferentes partes del mundo, se empiezan a ver en Argentina, puede ser una cerveza con sandía, con melón, obviamente cerveza con frutas está en estación, con carozo, un aporto en color, sabor. En nuestro caso, utilizamos azúcar de mascavo, con una cerveza rojiza muy fuerte, con una scottish muy fuerte. La scottish tradicional también, ponemos un poquito de azúcar de mascavo, hicimos una unión entre el aporte de Infernet, que también anda muy bien, un mix. Generalmente, en la mayoría de las cervezas, agregamos un producto de avena, que agrega mucha acidosidad, mucho aporte de espuma, cuerpo, utilizamos otras especies, en general la mayoría de las cervezas también me gusta crear un poquito de trigo, que aporta suavidad. Y una de las cervezas más locas que tenemos es una cerveza afrodisíaca, aunque usted no lo crea. Le ponemos muña muña, yaguamina, ginseng, y cuando jugamos, no sé si será una afrodisíaca, pero sí es bien energizante. Una cerveza rubia, debajo, rubia levemente tirando hacia el rosa, intentamos llevar a descargar el rosa, con rosa suave. Y una cerveza debajo contenido de alcohol, o sea, para que tenga una alta tomabilidad, que la gente la pueda beber bien, y obviamente el alcohol es un poquito enemigo de la afrodisíaca. Pero bueno, la verdad que es una cerveza que ha tenido muy buena aceptación, y al público le gusta, juega. Está viendo nuevas cervezas con maderas, la madera se está utilizando muchísimo, barritas de rogue, que se descarta bien en el vino, no sé si lo estamos utilizando. Nuestra barley wine de trigo, es una cerveza de 8,8,5% de alcohol, repasada por barrica de madera, justamente para aportar fenoles. Y ahí todo, obviamente, cada vez se va a utilizar más especies, más frutas, cervezas levemente ácidas. Las cervezas levemente ácidas es algo que viene. La acidez se lo aportan los lactobacillus, las metamises, se produce una pequeña, en el maxilar, se produce una pequeña tensión. Son cervezas también muy refrescantes, muy interesantes. Y en este furor que tiene la cerveza actualmente, en este año 2018, cada vez más va a haber productos diferentes, porque hay más de 600 micro cervecerías en el país, y es fundamental que nos diferenciemos con productos diferentes. Y que el cervecero pueda hablar de la diversidad que hay en cerveza. Porque la cerveza es un alimento que se cocina, y si tenemos tanta diversidad a nivel de cocina, de gastronomía, esa misma diversidad la podemos tener a nivel de cerveza. Es cuestión de jugar, de practicar, de explorar nuevos límites y buscar cosas que a la gente le guste, que tengan encanto, que tengan tonoabilidad. Obviamente, entre los diferentes ítems que tiene, o productos que tiene la gastronomía, no va muy bien en cerveza todo lo que tiene aceite. El aceite es un enemigo de la cerveza. Mata la espuma y con el tiempo produce racidez. Hay cervezas de chocolate, hay cervezas locas. Nosotros a la Stout le aportamos un poco de café, el café de dos carácter muy interesantes. Es cuestión de jugar, ir aprendiendo, ir adicionando diferentes especies. Realmente todo lo que es seco se adiciona a fin de hervido o whirlpool, cuando la monstra está a 100 grados. De esa forma esterilizamos todo, matamos todo y con calor, 100 grados, se extrae el aroma, el sabor que queremos extraer de esa especie y prosigue hasta la cerveza final. Realmente todo lo que es fruta se hace una paustrización. Se agrega al final del proceso, cuando la cerveza prácticamente está lista o durante la maturación es frío, se hace una sanitización de la fruta exteriormente o se hace una paustrización. Se podré tranquilamente con alcohol el 70% hacer una sanitización de lo que es la piel o la parte exterior de la fruta, principalmente para que no nos contamine la cerveza y no se nos transforme en vinagre. El principal enemigo de la cerveza siempre es el vinagre, ácido acético que se produce, cambiando un flavor del sabor y haciendo la verdad una cerveza fiel. Es todo un campo que viene, muy interesante y se va a seguir ampliando. Hay cervezas, está muy de moda, incluso en Argentina, con calabaza. Y lo que se hace es, a la calabaza se le saca toda la semilla, en el horno se la tuesta un poquito para que más color, más sabor y se la agrega en el macerado, junto con los granos y bueno, y aporta los azúmeros que tiene en la calabaza, todo su sabor, todo su aroma y la verdad que al público le encanta, le gusta tomar una cerveza en calabaza. En Estados Unidos tiene un jugador increíble, hay campeonatos, festivales de cerveza de calabaza y este año vamos a trabajar con una cerveza para la base de membrillo, que es un producto muy tradicional en la rutina, creemos que hay un potencial muy grande y bueno, es cuestión de jugar y ir buscando nuevos horizontes. Gracias.